Toluca es mi casa, es mi carrera, no podemos poner otro adjetivo, si digo que no estoy mintiendo, es el club de mis amores obviamente, aquí forjé prácticamente toda mi carrera, son 16 años de jugar al fútbol con esa playera, así que está en un lugar pero muy especial dentro del corazón y de la vida de Ciñas, va a seguir siendo, esté si o no en el club, donde quiera que vaya uno siempre va a recordar esa playera y recordar el estallo, yo creo que lo que he vivido acá en ese club, ni importantito, en el mejor de mis sueños cuando era niño, hubiera creído que hoy estuviera hablando de eso, de lo que he vivido acá, así que es mi casa, seguirá siendo porque yo vivo aquí a la vuelta, así que si no me dejan entrar brinco la barda y paso.